El Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán celebró el Día del Músico con un excelente concierto por la Orquesta Típica de Autlán. El evento comenzó a las 8 de la noche, como estaba anunciado, y después de varios meses de no presentarse en esta ciudad, para esta ocasión especial, la Orquesta Típica de Autlán abrió su repertorio con el Huapango de José Pablo Moncayo, seguido por temas latinoamericanos como La Cumparsita, para continuar con este pasaje musical por España Cañera. La Orquesta Típica de Autlán, dirigidos por el maestro Víctor Ambrís Morán, sorprendieron al público presente con la participación de su coro, ejecutando música religiosa como Aleluya de Bach, y para concluir el concierto, interpretaron Guadalajara como parte de la música mexicana. Al final, el público les ovacionó de pie, y la Orquesta Típica los complació con Conga del Fuego Nuevo y Piratas del Caribe. El reconocimiento lo hicieron las maestras Josefina Robles Cisneros y Griselda Álvarez, integrantes del patronato del museo, así como la maestra Marta Florentina Corona Santana, directora del Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán. Para Cable Noticias, Aida García Frías. Este es un noticiero de Telecable de los Altos Autlán. Cable Noticias, el acontecer regional.